Bienvenidos al recorrido por una de las cuestas más hermosas pero peligrosas del país. Esta es la Cuesta de Laguna Verde y además estaremos mirando la historia de sus animitas. La Cuesta de Laguna Verde es una cuesta hermosa pero peligrosa y por lo mismo es que en el camino podemos encontrar un número muy amplio de animitas. Unas por accidentes, otras por problemas de salud mental. Pero cada una de ellas es recordada, venerada e incluso se dice que son hasta milagrosas estas animitas de la Cuesta de Laguna Verde. Y también miraremos algunos de los puntos interesantes que tiene esta cuesta para ofrecer. Ruta F98G de Laguna Verde. Una cuesta hermosa pero peligrosa. Ruta F98G de Laguna Verde. Extrema precaución. Curva y pendiente fuerte. Acá vamos a bajar al primer punto. Aquí estamos pasando por un acantilado Mira, así Y hay que afirmarse de las rocas Este no pretende ser un video de alto impacto Solamente estoy practicando el drone Y aprovecho de hacer algunas tomas Y por qué no, un capítulo Como si fuese maleza nomás Pero mira que belleza Estos son ricos, se comen Sigamos conociendo esta cuesta De Laguna Verde Hermosa Pero peligrosa Es muy bonita esta agua El salto, miradlo, todo eso Pero lamentablemente Es agua que está contaminada Y está contaminada por Razones humanas Por fallas humanas Mira que belleza de paisaje Mira ese paredón Una belleza Y esto, estamos recién empezando Esta parte De ahí nos vamos a poner a ver Todas las animitas Que hay en el lugar Porque está lleno De animitas Porque esta cuesta Es hermosa Es muy hermosa Pero peligrosa Mira el fierro de aquí Como está Mira que belleza de piedra Mira aquí como cambia Aquí el tipo de piedra Y aquí es como una piedra Diferente Que increíble Y todo esto es natural Super Genial Wow Maravilloso El salto de agua A los molles Proviene del estero El sauce Que a su vez Proviene Del tranque de la luz Música 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 Esta niñita que está acá se llama El Mirador de Elías Porque como ven es un mirador que está a un costado de la cuesta Que tiene su propio acceso vehicular y su estacionamiento por así decirlo Es como un mirador justamente No me sé la historia de cómo se aceleron las cosas Pero lo que me han contado es de que esta persona o esta niñita Es una niñita de la fecundidad Por eso que la gente les deja cintas en representación de quedar en cinta Un hijo nunca muere Porque acá se fue un hijo en esta niñita Como pueden ver esto tiene una entrada de auto allá Y aquí se mete un auto Y dicen que tienes que venir a fecundar a tu hijo aquí En este lugar De esa manera se produce Para que puedan quedar embarazadas Es increíble Yo habría que ver para creer como se dice Pero eso es lo que se cuenta Despidiéndonos del Mirador de Elías Es que nos vamos a la siguiente animita Pero antes veamos algunas lindas imágenes del lugar No solo estoy practicando operar el dron También estoy practicando el desarrollar historias Es por eso es que me ven en estas facetas de distintos tipos de exploración La siguiente animita Que tiene una historia bastante interesante Es esta que está acá Donde murieron Leandro Anthony Y Juan Carlos Y son recordados de una forma bastante peculiar Que a mí me llamó mucho la atención Un día que yo iba pasando por esta cuesta Y vi que habían unas personas prendiéndole velas Y les vine a preguntar Curioso por la historia de Cómo Es que ellos Habían perdido la vida Andaban en malos pasos Y venían arrancando de la policía La cuesta, la bajada está hacia acá ¿Ya? Entonces imagínense la velocidad a la que venían Arrancando como les digo Y se encontraron Frente a frente Con Este Montículo de piedra Que estamos viendo Acá Que es un montículo que separa El nuevo camino Con el Camino antiguo Que está Acá a la vuelta Este cemento que estamos viendo aquí Es el cemento Antiguo Del camino que había antes ¿Ven? Entonces este camino antes era por aquí No por allá Entonces estas personas venían arrancando Y seguramente se sabían este camino El antiguo Estas personas que murieron acá Son consideradas una especie de Santos que hacen favores ¿Y qué tipo de favores es el que cumple? Es uno en particular Es que te saca Del mal camino Son Unas animitas Unos ángeles Unas personas que Unos espíritus No sé cómo referirme Pero la historia de ellos Cuenta Me la contaron Compañeros de ellos Compañeros de andanza Colocaron aquí esta animita Como para poder venir a recordarlo Recordemos que las animitas Acá en Chile En Latinoamérica Especialmente en Chile Argentina Perú Bolivia Son Un culto religioso Que conectan el mundo Antiguo Con ¡Logo Pupa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! Está bien Pana ¡Pum! ¡Al tiro! ¡Muy bien! Muchas gracias al amigo del camión A las personas que están ahí Por el mal camino Te ayudan A salir Así es que Pueden venir A pedir Yo creo por ustedes Que si creen En este tipo de Energías Y cosas así Pueden venir a Pedirle Por ustedes O por alguien más Para que los ponga En el camino Y no terminen En un desenlace Tan Trágico Como fue para estas personas Aquí En este montículo De piedra Este es el mirador Oficial De la cuesta De Laguna Verde Este es un lugar Imperdible Icónico Un imperdible Y la foto Oficial De la visita A Laguna Verde Que lindo El letrero Que tienen acá Este es un letrero Y mira Ya se está llenando Con Los stickers Que me encantan Estos hijos De la artritis Está bien Vespa Quinta Región Un club Vespa Miren los dibujos Que trae O sea Son los animales Y la flora Y la flora típica De acá De la Laguna Verde El zorro Mira Este ciervo volador Como es que se llama No me acuerdo Las orquídeas Mira Ahí hay más orquídeas Este el aguilucho Acá tenemos La loica Acá Estas Como es que se llaman Ay no me acuerdo Como se llaman El picaflor gigante Tenemos por acá Mira Los cururos Acá tenemos Los chaguales El Bombu chilense El abejorro Mira acá Este como es que se llama El tordo El tordo Tenemos ahí Que bonito Hermoso Y este Es un letrero Que hizo la comunidad De Laguna Verde Aquí no tiene nada que ver La municipalidad Con esto muchachos Este fue un artesano Que lo donó Para la comunidad Y aquí está Hecho Por Aucar Artesano No sé muy bien Si es que él lo habrá regalado Del todo Pero junto con muchas personas Hicieron Este Esta construcción Aquí Y lo pusieron Así que súper bien Porque el anterior que había Uno que él mismo había hecho Pero No tan bonito como este Igual de bonito Pero este está excepcionalmente bonito Se lo robaron Uno que decía Bienvenido a Laguna Verde Se lo robaron Increíble Bueno Y este Ha perdurado aquí Y ojalá Nunca pase eso Nuevamente Que venga la gente Mira A poner Sus Desafío A las locas Mira Donde el cielo Se junta con el mar Igual que El eslogan De Laguna Verde Donde Un lugar donde el cielo Se une con el mar Movámonos Del mirador Sigamos avanzando Por esta cuesta Vamos un poquito Al comienzo Y lleguemos A un lugar Hermoso Que queda A unos 100 metros De la calle Me refiero Al humedal El cricket Un humedal urbano Y acá A un costadito Un costadito De la cuesta La cuesta Está aquí Nomás A 100 200 metros Te metís por al lado Por un acceso Y encontramos Este El humedal Urbano El cricket Un humedal Que se encuentra En proceso De recuperación Junto a la comunidad Bajo Bajo el alero De la ley 21.202 Que es La específicamente Relacionada Con La protección De los Humedales Urbanos Este muchacho Es patrimonio Natural De Valparaíso Es patrimonio Natural De todos Nosotros O sea Tú puedes Venir acá A disfrutar Esto Te puedes Meter Mira con Tu autito Hay una Metida También Te puedes Meter Con tu autito No sé Si que aquí Será fértil El lugar Como para Para venir A conversar Junto a la polola Cierto Al pololo El humedal Urbano El cricket Que es Parte De la reserva Mundial De la biosfera La campana Peñuelas Para que Ustedes también Disfruten De estos lugares Muchachos Ya pues Continuamos el viaje Miren mi pobre moto Como está Llena de barro Vamos a ver Los demás lugares Y vamos a llegar Al extremo Vamos a llegar Al otro extremo De la cuesta De Laguna Verde Donde inicia La ruta F98G La ruta Que une Valparaíso Con Laguna Verde Ya Sigamos Vámonos Un poquito De barro Eso Eso Ya Salimos 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 Vamos Terminemos de mostrar Esta cuesta De Laguna Verde Que muchachos Se las recomiendo Como un paseo De repente Pueden que estén En la ciudad Para el paraíso Quieren salir a pasear Vénganse Para estos lados Conocen Laguna Verde Vamos Acá Al extremo Acá es donde La ruta Comienza Que es donde Empalma Con la ruta 68 Aquí empieza Esta cuesta Acá Vamos a parar Para allá Playa Ancha Valparaíso Allá Hasta la cárcel Se puede ver A ver Si la alcanzamos A ver Por acá Bueno Pesas menos La veamos Mejor Y Aquí comienza La ruta La cuesta De Laguna Verde Empalmándose Con esta La 68 Que esta viene De Santiago O sea Uno viene De Santiago Por ejemplo También súper rapidito La 68 La pólvora Laguna Verde Así de fácil Es llegar A esta ruta Y a esta localidad Tan bonita ¿Cierto? Laguna Verde Acá la gente Hace deos Suele hacer deos Es costumbre O sea Es que La locomoción Es pobre Vayapo Entonces Es común Que la gente Haga deos Mira Como el caballero Va a hacer ahora Ahí Eso Hizo deos Pero No lo llevaron Aquí hay otro punto De interés Que tiene La famosa Cuesta De Laguna Verde Miren Miren por favor Lo que se ve Adecina Un tremendo atardecer Y mira el mensaje Que tiene acá ¿Cómo es posible Que quien vino A botar Su colchón Y basura No hallara Mejor lugar Que el hábitat De flora Y fauna Endémica Único De la región ¿Cierto? Como tan Esta es una Nimita también Especial Porque esta Nimita No es por un accidente Sino es por un problema De salud mental Que es de un carabinero Así que vamos a bajar Hasta conocerla Y está Allá abajo Y miren Es un lugar Pero hermoso Allá al fondo Hay una casita Es el que vamos a ver Es un lugar precioso De De calma De paz Para estar aquí Acompañando A esta animita Recordando al fallecido Jaime Cabeza La reta male Bueno Cuento la historia Que esta persona De acá Fue un carabinero De hecho pueden ver Aquí mira Aquí está blanco Verde Con los colores Institucionales Pero este carabinero Fue Víctima de su mente Y se lanzó acá Quitándose la Entonces Cuenta la historia Incluso Que su alma Sigue por acá Penando Y que hay lugares En los que se ha visto Incluso Que Está este Carabinero En la parte De arriba Haciéndole controles A vehículos Que le han parado Le piden los documentos Los deja ir Digamos Y Que lo han visto Que han visto Al espíritu De este carabinero Que se suicidó Acá En este lugar No sé si es un pájaro El que suena Pero me parece Escuchar Como el sonido De las radios De carabinero Cuando hacen el Está un poco sucio Vamos a despejar aquí La La limita Esto Esto son ramas Naturales Esto no es basura Así es que La vamos a tirar Para allá Para abajo Uy que raro Siento la presencia De alguien Atrás Ya Ahí está Bueno Ahí está Ahí quedó más Libre El acceso De JRCR Que en paz Y aquí están Los famosos La entrada Al parque O sea no esto No es un parque Sino que Esto es un lugar Donde se ha hecho famoso Porque es como un trekking Pero es privado Aunque uno se puede meter Igual Yo me he metido Harta veces Pero la entrada De aquí Y esto también Queda a un costado De Lo que es En la cuesta De Laguna Verde Y la micro Esta la 520 Te deja Allí mismo Así es que Está Muy Muy a la mano Ya Sigamos viendo Más allá Que más pueda haber De puntos de interés En esta Cuesta de Laguna Verde Una cuesta Hermosa Pero peligrosa Sigamos Y aquí casi Al llegar Al iniciar La cuesta Ya cuando es La cuesta Con vista Al mar A un costado Se encuentra El parque Quebrada Verde Este de acá Es un parque Que tiene Pero de todo Senderos Para caminar Flora Fauna Baños Tiene de todo De todo De todo Este es otro Punto Interesante Que tiene La cuesta De Laguna Verde Esta es otra Animita Que hay acá La verdad Desconozco la historia Pero sí Siempre le ponen Banderitas del Wander El Santiago Wander Entonces Me da la impresión De que era fanático Del Wander Y algo pasó Que seguramente El viento Que hubo hace poco tiempo Se vio afectado Porque Tenía techo Y tenía más cosas Y ahora No hay techo Y las banderas Se volaron Entonces seguramente Sufrió Por el viento En este lugar Hace poco Un camión Chocó Y murieron Las personas Quedó incrustado El camión Un camión Un camión Un camión Un camión acá abajo hay una casa allá abajo hay una casa y hay como una playa también aquí, a un costado de la ruta vamos, sigamos bueno muchachos y muchachos con estas imágenes aéreas de la vista de Laguna Verde y la cuesta de Laguna Verde me despido de ustedes que estén muy bien muchas gracias por acompañarme muchas gracias por hacer esto posible y será hasta la próxima en un nuevo próximo capítulo esta vez practicando las tomas de dron que te parece ver chao que te parece ver que te parece ver que te parece ver y y y y y y y Gracias por ver el video.